Seguro entraste a este video porque tienes el problema de reporte de robo o extravío en tu celular. No te preocupes, te voy a enseñar a cómo solucionar este problema en tan solo unos sencillos pasos y con algunas configuraciones y una aplicación que te voy a mostrar a continuación. Así que no te has de ser suscrito todavía, te invito a que te suscribas porque estás perdiendo bastante contenido al no hacerlo y te estás perdiendo de bastante exclusividad a la hora de subir un video en guapo. No olvides darle like, compartir este video con más y sin más preámbulo, damos un like. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es entrar en el apartado de configuración de nuestro dispositivo y una vez dentro de aquí, lo que vamos a hacer es entrar a tarjetas SIM y redes móviles. Una vez en este apartado, lo que vamos a hacer es seleccionar el apartado que dice Telcel. Una vez aquí adentro, lo que vamos a hacer es darle en redes móviles y empezará a buscar lo que es nuestra red móvil. En este caso, ya sea de la compañía a la cual tú estés registrado, tu móvil. En este caso, en ya ti, Movistar, Telcel, etc. Y bueno, una vez que lo encuentre, pues vamos a seleccionar la red. Bueno, aquí ya encontró la red. Simplemente vamos a seleccionar la que dice Telcel, no la que dice Telcel 3G, ni 2G, ni 4G. Simplemente la que dice Telcel. Y como ven, ya dice Registrado en la red. Ahora vamos a dar hacia atrás, hacia atrás. Y nuevamente vamos a entrar en el apartado de Telcel. Aquí, una vez dentro, lo que vamos a hacer es activar lo que dice Usar Volte. Vamos a activarlo de esta manera. Y en el apartado de aquí abajo dice Realizar llamadas usando Wi-Fi. Ustedes lo tendrán desactivado. Lo activamos. Una vez activado, vamos a entrar donde dice Nombres de punto de acceso. Y aquí, lo que vamos a hacer es crear un nuevo APN. Le damos en APN Nuevo, donde está la crucecita. Le damos clic ahí. Pero antes, no olvides suscribirte a este bonito canal y darle a like, compartirlo, dejar un comentario, ya que me apoyas para seguir creciendo en el canal. Pues bueno, sin más preámbulo, continuamos. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer aquí directamente es en nombre. Vamos a poner un nombre cualquiera. En este caso le voy a poner Tony Flores. Le voy a dar en aceptar. En APN es importante que pongamos el APN de la compañía que vamos a necesitar. En este caso en internet.itelcel.com Tú puedes buscarla directamente del navegador, de cualquier navegador, ya sea Chrome, Opera, etc. Y puedes encontrar todo, cómo configurarlo para el APN. Ahora, lo que vamos a ir aquí abajo es darle en más y le voy a dar en guardar. Como ven, pues aquí ya tengo creado el que dice Tony Flores. Vamos a seleccionarlo. Damos hacia atrás. Y ahora, lo que vamos a hacer es aquí mismo, en tipo de red preferida, vamos a entrar aquí. Vamos a seleccionar la recomendada, que es la 4G. Si tú tienes 3G, pues seleccionas 3G. Damos hacia atrás. O en tu caso muy extremo, pues 2G. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar al apartado, simplemente aquí, de aplicaciones. Y una vez dentro de aplicaciones, lo que vamos a hacer es entrar a administrar aplicaciones. Vamos a buscar la palabra SIM. Y vamos a seleccionar la de SIM del CEL, en este caso. Y como ven, pues aquí dicen SIM del CEL. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí, es darle en borrar predeterminados. Le damos a dar en limpiar datos y vamos a limpiar caché. Le damos en aceptar y le damos en forzar detención. Le damos en aceptar. Y ahora, si te gustaría tener un espacio publicitario en nuestro canal, contáctanos a soportetoniflores.com Y podemos proporcionar, ya sea un servicio, producto, un video, incluso tu canal de YouTube, página de Facebook, etc. Bueno, aquí, como ya mencionaba, le das en SIM del CEL. Le das hacia atrás. Hacia atrás. Entramos a configuración nuevamente. Y aquí en configuración, lo que vamos a hacer es entrar en el apartado donde dice tarjetas SIM y redes móviles. Nuevamente, damos en TELCEL. Y una vez aquí, verificamos que realmente el tipo de red preferida está en 4G. Lo seleccionamos nuevamente para estar seguros. En nombres de punto de acceso, volvemos a seleccionar el APN que acabamos de crear. Salimos. Y por último, un reinicio a tu teléfono para que hagan la configuración de manera correcta. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente te haya servido. Yo sé que si fue así, darle a un like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, ser positivo, te haces sexy. Chau, chau.